Un, dos, tres, cuatro... Un año más Cayó la lluvia sobre el campo Un año más Mojó el rocío en nuestras manos Un año más El viento sur llegó hasta el norte Un año más El sol brilló en el horizonte Un año más Vimos la luna y las estrellas Un año más Siguió la danza de planetas Un año más De ver el pan en nuestra mesa Un año más Que nos sostiene tu presencia Un año más De tu bondad De tu eterna fidelidad Un año más De sostener La creación con tu poder Un año más De inclinar Tu oído A nuestro clamor De responder Y consolar Un año más De tu eterna fidelidad Un año más El agua convertida en vino Un año más Un año más No faltó sombra en el camino Un año más Se sobrepuso la alegría Un año más De verte obrando cada día Un año más Un año más De tu bondad De tu eterna fidelidad Un año más De sostener La creación Con tu poder Un año más De inclinar Tu oído A nuestro clamor De responder Y consolar Un año más Un año más Un año más De tu bondad De tu eterna fidelidad Un año más De sostener La creación Con tu poder Un año más De inclinar Tu oído A nuestro clamor De responder Y consolar Un año más De tu amor De tu amor De tu amor Un año más De tu amor 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 De tu amor